¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Reciban un cordial saludo. Pues estoy grabando este video con motivo de presentarles lo que es unos nuevos proyectos, unos nuevos proyectos literarios, unos nuevos libros que estoy ya comenzando a divulgar, comenzando a difundir mis nuevos libros que están colocados en Amazon. Voy a irlos dando a conocer poco a poco. Son libros que de alguna forma ya los he tenido escritos desde hace muchos años. Y son compilaciones de varios escritos porque los libros que he empezado a sacar en Amazon desde octubre del año pasado, el primero fue Mi viaje al inconsciente, el segundo Mis raíces familiares, el tercero Tick Date, Tick Data, como quieran pronunciarlo. Y estos libros los he venido investigando hace o escribiendo e investigando hace unos ocho, diez, a veces son mucho más tiempo que he ido compilando información, tanto en lo que es literatura con Mi viaje al inconsciente, como también en el ámbito de la historia, de la genealogía, como es el libro de Mis raíces familiares. Y el libro Tick Date también son algunas compilaciones de ensayos que ya los tenía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, yo no tenía la posibilidad de publicar, no encontraba un editorial que me ayude a publicar, porque la mayor parte de editoriales, pues, piden que sean tirajes de más de 300 o 500 libros, y requieren bastante inversión. Sin embargo, ahora hay la tecnología de Amazon. Creo que Amazon nos da la oportunidad a muchos escritores, más allá de las críticas que puede haber a Amazon, ¿no? De parte de la sociedad, de algunos sectores. Sin embargo, yo sí quiero rescatar mucho a Amazon porque nos da la oportunidad de demostrar nuestro arte, nuestras investigaciones, nuestros libros. Entonces, con su tecnología, que a partir del año 2021, especialmente después de la pandemia, Amazon tiene la impresión bajo demanda, que no se requieren grandes tirajes, grandes producciones de serie, sino que más bien es impresión de los libros bajo demanda. Es decir, ellos pueden imprimir tranquilamente un libro, dos libros o tres, no hay ningún problema. No te piden que inviertas tanto para poder publicar tus libros como lo hacen las editoriales tradicionales. Ojalá, poco a poco, otras editoriales también comiencen a implementar esta tecnología de impresión bajo demanda, para que no sea muy costoso para los escritores o para las mismas editoriales, incluso, en lo que respecta a esto de la impresión de los libros. Entonces, ya no se necesita imprimir más de cien o de cincuenta o de quinientos libros, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta porque ahora hay estas oportunidades tecnológicas, ¿sí? Y no solo en lo que es el campo de los libros, sino en general en el mundo del arte, ahora hay cómo imprimir. Hay tecnologías que imprimen bajo demanda, lo que es camisetas, gorras, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de los libros, y pues, como yo tenía ya varios escritos compilados desde hace muchos años, no es que estoy escribiendo, no es que estoy escribiendo nuevamente los libros, simplemente les estoy arreglando, les estoy editando, les estoy corrigiendo, les estoy mejorando, tomando partes de algunos escritos que tenía y les voy armando para publicarlos en Amazon. Entonces, no es que estoy, no es que saco un libro y lo escriba una semana y ya está. No, no es así de fácil, sino que son compilaciones de varios textos, imágenes y todo de diferentes años que he tenido. Y ahora simplemente las edito, las mejoro y las publico. Y con la facilidad de Amazon, ¿sí? Que nos da esta oportunidad. Y quiero hablarles ahora de dos libros que voy a comenzarlos a difundir. El primero es, se llama El Espíritu del Baco, un cuento de leyenda. El Espíritu del Baco, un cuento de leyenda, que de alguna forma, de alguna forma, digamos, me ha enfocado en lo que es la literatura, este, El Espíritu del Baco. ¿Sí? Es un cuento que he ido profundizando, le he incorporado algunas imágenes, habla sobre la vida de un escritor en el Ecuador, es ficción, no es literatura, no es historia. Tiene rasgos históricos, recupera elementos históricos patrimoniales, pero no es historia pura, sino que más bien es un cuento histórico, ficticio, digamos, mezclado con elementos arqueológicos, ciencia ficción. Se incorporan elementos del rock, de la música, de viajes, de misterios, entonces, es ficción, es realismo mágico, tiene rasgos de realismo mágico, tiene rasgos góticos, no es puro gótico, no es puro realismo mágico, pero sí, digamos, tiene esos enfoques o esos intentos de ir por estos temas literarios góticos y mágicos, del realismo mágico, mezclado realidad, historia con ficción, arqueología con ficción, ciencia ficción. Es un libro literario, no es un libro histórico. Más bien, el próximo libro, sí, el siguiente libro, sí, de lo que es Gualaseo, Fuentes Documentales para su Historia, ese sí es más ya histórico y tiene elementos un poquito más académicos, más serios, bueno, no serios, sino más históricos, digamos, ya no es tanta ficción. El espíritu del bajo tiene elementos históricos, pero mezclado con ficción, eso hay que tenerlo claro, sí, es literatura, literatura basada en la historia, recuperando elementos patrimoniales, culturales, de la SOAI, del Ecuador, de España, de Argentina, del rock, etcétera. Y el otro libro, el otro libro, Gualaseo, Fuentes Documentales, Fuentes Documentales para su Historia, este sí tiene ya, es puramente histórico, recupera elementos puramente históricos del cantón Gualaseo, cita fuentes documentales donde se puede investigar sobre Gualaseo, porque falta mucho por investigar, la historia es un tema que nunca se acaba, ¿no? Siempre va a estar en análisis, en debate, en reflexión, con diferentes fuentes, con diferentes autores, etcétera. Entonces, la historia de Gualaseo se ha ido construyendo con diferentes autores, con diferentes fuentes, con diferentes fotógrafos, escritores, gestores. Entonces, aquí hago como... Cito algunas biografías de algunos escritores de la historia del Gualaseo, que ya han publicado antes, y que ahí nos pueden servir para seguir consolidando, sean estudiantes, sean investigadores, sean académicos, sea gente que le interese la historia. Aquí va a encontrar algunos elementos, libros, dónde se ha escrito sobre la historia de Gualaseo, etcétera. Entonces, este es otro libro importante. Entonces, esos son los dos libros que les quería comentar por ahora. No les quiero alargar mucho el video, pero sí quería comenzarles a mostrar lo que ya prácticamente casi ya está publicado. Lo que me faltaría es traerlos, importarlos desde Estados Unidos, desde Amazon Central, hacia Acacia, al Ecuador. Pero, por ejemplo, ya la gente que está en los Estados Unidos o en cualquier otro país y que sabe manejar Amazon ya puede comprar directamente en la línea. Están los libros en físico. O sea, pueden adquirirlo en línea, pero los libros por el momento están en físico. Lo que sí les quería decir es que ustedes pueden encontrar otros libros, como es Mi Viaje al Inconsciente, y TicData o TicDate, esos ya están también en digital. Aparte de físico, también están en digital, en PDF. Pueden adquirirlos en Amazon, ¿sí? Entonces, eso. Pero este de aquí, por el momento, estos dos, en los próximos cuatro, cinco, seis meses, van a estar en físico únicamente. El Espíritu del Vino, Gualaseo Fuentes Documentales para su Historia. Entonces, lo pueden ya adquirir en Amazon y en Tabu Librería, en Tabu Librería, que es mi librería acá en el Ecuador, en Gualaseo, pues esto lo podrán adquirir dentro de un mes a dos meses. No sé exactamente, yo les estaré comunicando, pero por el momento en Amazon ya está colocado. Ya lo pueden adquirir directamente en Amazon. ¿Sí? Entonces, estos son mis dos libros. El uno de literatura es un cuento de ficción mezclado con realidad. El Espíritu del Vaco, un cuento de leyenda. Y un libro más ya realista, más histórico, juramente, Gualaseo Fuentes Documentales para su Historia. ¿Sí? Y les iré comentando los próximos libros también, si son nuevos proyectos, que están ya empezándose a colocar en Amazon, y que los iré comentando, les iré contando cómo se van publicando y lo que voy a traer acá también al Ecuador. Los que están en Estados Unidos ya lo pueden adquirir, los que están en otros países ya lo pueden adquirir a través de la plataforma Amazon, estos libros. El Espíritu del Vaco, Gualaseo Fuentes Documentales para su Historia. ¿Sí? Entonces, eso les quería comentar. Espero que estén muy bien. Cualquier consulta me pueden escribir a mis redes sociales, a mi WhatsApp, etc. Cuídense. Pasen bien. Chao, chao. Chao.